Se va a proceder a firmar un acuerdo marco de colaboración en el cual el objetivo final es la puesta en marcha de dos plantas en la provincia de Catamarca, una que tiene que ver con la producción del material activo para la fabricación de baterías, que es el cátodo, el material para el cátodo, que es el LFP, el litio ferrofosfato, y otra planta que va a ser fabricación de celdas para baterías para generación estacionaria, es decir, para generación aislada, que es mucha de la demanda que nosotros tenemos en la provincia, porque hay muchas poblaciones que generan su energía de manera aislada, y que hoy, por ejemplo, los parques solares de Antofagasta y el Peñón, que no tienen los packs de baterías para acumulación y mayor eficiencia. Entonces es un puntapié inicial que da al Estado a los fines de poder dar un paso en un escalón más de la cadena de valor del litio. La idea es que el Estado dé este primer paso, pero al futuro sean capitales privados los que ayuden a escalar estas plantas para poder procesar la mayor cantidad de litio posible del que se produce en Catamarca. ¿Se ha ubicado ya un lugar donde estarán funcionando estas plantas? No, aún todavía no se han estudiado los lugares, pero se están estudiando diferentes localizaciones de acuerdo a las necesidades que tienen de servicios y todas estas cuestiones de logística, pero básicamente lo que buscamos es dar un primer paso en ir un poquitito más allá en la cadena de valor del litio. Hoy estamos en el carbonato del litio, que es un producto industrial, tiene un proceso de industrialización, pero queremos dar uno o dos pasos más para que Catamarca, que puede tener desde el mismo origen, porque es una provincia productora de litio, tener la mayor cantidad de eslabones en la cadena de valor de este mineral. Consultale por último, ¿cuándo se pondría en funcionamiento esto? Esto es el puntapié inicial, aquí necesitamos mucha transferencia de tecnología, la transferencia de tecnología implica transferencia material, con equipos, con cuestiones que se deben de adquirir, y también transferencia en lo que respecta al material humano, a la capacitación de la gente que van a llevar adelante este proceso, que seguramente ITEC en sus plantas que ya tiene presto a funcionar o con más proximidad a funcionar, van a poder capacitarlas a las personas que en Catamarca lo van a llevar adelante el proceso.